Hola a todos, estoy aquí en la planta de Renault Sofasa en Envigado y miren, ya voy a tener la oportunidad de entrar a conocer cómo se ensamblan los autos, así que estén pendientes, les voy a mostrar cómo se hace la nueva Renault Duster. Les cuento que Renault Sofasa invirtió 350 mil millones de pesos para ensamblar la nueva Renault Duster aquí en Sofasa en Envigado y aquí estamos viendo una nueva línea de producción, miren son 198 mil metros cuadrados que tiene la planta de ensamble, pintura, bueno absolutamente todo y eso que están viendo ahí abajo son unos robots que se mueven por debajo con los imanes y van llevando las piezas y van llevando todo, miren en esta parte donde estamos es donde se empiezan a ensamblar los autos, vienen divididos por las partes laterales, el chasis en el piso, en fin aquí es donde se empieza a formar la nueva Renault Duster, miren y todas las partes del auto se ponen en esa parte, ahí se empiezan a juntar todas para armar finalmente la carrocería y aquí en esta sala en la mitad de la planta se reúnen los ingenieros con los operarios para hablar sobre la calidad de los productos y que todo funcione perfectamente, bueno miren les voy a mostrar toda esta línea que están viendo acá, todo esto es nuevo acá en Sofasa en Envigado, ahí se ensamblan las carrocerías, ahí están los robots en este momento están en cambio de turno así que nos podemos ver trabajando, bien les muestro la planta ahora se modernizó y cambió completamente, bueno pues seguramente muchos de ustedes nunca han venido a la planta de Renault Envigado, eso que están viendo ahí en la parte de atrás es completamente nuevo, ahora todos los carros pasan por ahí, todos los modelos que se fabrican en Envigado, la Duster, el Logan, el Sandero, el Steadway, todos pasan por este lugar antes de seguir el proceso de ensamble, bueno miren les voy a mostrar aquí hay un cuerpo armado con la parte metálica y ustedes se preguntarán bueno dónde vienen esas piezas, muchas vienen de Rumania y otras vienen de Brasil, el material seca es que vienen las latas y aquí se juntan y van armando el auto, bueno miren les cuento esta es la parte más espectacular aquí de ensamblar un vehículo en Sofasa en Envigado, por esta línea pasan más o menos 198 vehículos diarios, la planta tiene una capacidad de fabricar 80 mil vehículos al año, pero en este año 2021 pues se van a fabricar o ensamblar aproximadamente unos 40 mil vehículos aquí en Envigado, Antioquia. Bueno un espectáculo estar aquí en la planta de Renault Sofasa en Envigado, ver cómo se hacen los autos, allá está toda la nueva línea de producción donde salen las nuevas Renault Duster, Logan, Sandero, Steadway, son 198 autos que se ensamblan por día, son más o menos unos 40 mil autos que van a ensamblar este año, en el 2021 aquí, pero la planta a tres turnos tiene la capacidad de fabricar hasta 80 mil vehículos, así que todavía hay mucho potencial en Envigado. Miren aquí hay otras zonas de robots donde se ensamblan pues los autos y después se montan en estos AGVs que son esos robots que van ahí por el piso, miren, ellos van desplazándose solos por toda la planta y van llevando las piezas al lugar que sea indicado, por ahí se van moviendo. ¿Qué tal no? Estos AGVs o esos robots, eso fue un desarrollo local que hicieron hace unos años acá en Medellín. Bueno, ahora estoy en un sitio súper chévere que se llama el túnel de luces, miren qué espectáculo. Esto pues es básicamente para determinar que la carrocería no tenga ninguna deformación, que esté completamente perfecta, que la geometría, como dicen ellos, cuadre perfectamente antes de que los autos o que la carrocería pues vaya a la zona de pintura. Bien, ahora les cuento, miren, estoy aquí en la cabina 3D, aquí a la semana se escogen tres vehículos para tener una revisión minuciosa de todos los puntos y que el ensamblaje del auto esté perfecto. Las cuotas, digamos, de fabricación deben salir en verde para que los autos tengan una calidad de fabricación óptima. Bueno, miren, les cuento un dato. Después de que los carros pasan por la cabina de pintura, aquí los carros se van ensamblando, ya está la línea trim donde se ensambla la carrocería con el motor y hay un dato, es que la planta no solo fabrica, por ejemplo, hoy Dusters, mañana Sandero, después Logan. No, ellos van saliendo mezclados. Ahí puede ir un Logan, por allá atrás puede venir una Duster y así sucesivamente, sin importar incluso el color. Bueno, ahí pasó ya una justo en su línea de ensamblaje y podemos continuar. Todo esto está muy bien sistematizado y muy bien organizado. Bueno, ahora estoy aquí en la zona donde el motor se une con la carrocería. Esto se llama matrimonio, es uno de los términos más usados en las plantas de fabricación y ensamblaje de autos y es un punto pues espectacular. Miren, ahí está el motor, ya se lo van a poner a esa carrocería y hay algo bien interesante, es que esta máquina que ustedes ven ahí, esa máquina está levitando literalmente, esa máquina pesa toneladas y bajo un sistema de suspensión de aire, pues ella levita para que a la hora de que se junte con la carrocería encaje perfectamente. Entonces, miren, ahí les voy a mostrar. Allá vayan los autos, esos ya tienen el motor ensamblado. Aquí, por ejemplo, acaban de poner otro, va por el aire. Listo. Y ahí viene el famoso matrimonio que es el momento en el que le ponen el motor a esa carrocería. Aquí va llegando otro motor y así sucesivamente durante dos turnos al día. Bueno, así se ensambla un vehículo aquí en la planta de Renault Zofasa en Envigado. Bueno, me gustaría que me dijeran quiénes tienen Renault, dónde están los fanáticos de Renault, qué Renault tienen, qué Renault les gustaría. Y bueno, hoy les hemos podido mostrar gracias a una invitación de Renault Zofasa cómo se ensambla un vehículo en la nueva planta. Bueno, la nueva planta no, los cambios que tuvo esta planta porque yo he tenido la oportunidad de venir varias veces acá a Zofasa en Envigado y la verdad es que ahora está mucho más optimizada, más robots, en fin. La verdad está mejor tecnificada y los procesos son mucho más tecnológicos y rápidos. Bien, aquí ya vamos llegando a la parte final de ensamblaje del auto. Ya tiene el motor, aquí empiezan a ponerle ya la suspensión, discos, frenos. Enseguida más adelante le ponen la cojinería, en fin. Todos los accesorios que trae un vehículo. Bien, les voy a contar aquí otro detalle también antes de terminar la fabricación del auto o el ensamblaje. Es que miren, sobre esta línea vienen en estos carritos justo las piezas necesarias que necesita esa carrocería. Entonces así los operarios no se equivocan y saben exactamente qué pieza necesita ese auto. Entonces ahí vienen ya una por una y así van terminando de ensamblar el auto. Miren un detalle también súper claro. Bueno, esto hay mil cosas para contarles aquí en la planta Renault Sofasa en Envigado. Pero miren, aquí están armando los paqueticos, por ejemplo, la parte eléctrica, los tableros. Y todo eso tiene que ir muy bien coordinado. O sea, la llave del encendido tiene que cuadrar con el que es. Entonces desde aquí nace toda esa parte para que no haya ningún error a la hora de ensamblar el vehículo. Bueno, miren, aquí ya estamos casi en la parte final de ensamblaje de un auto en Renault Sofasa. Y esta es la parte de control de calidad donde verifican que todo esté muy, muy, muy bien antes de salir a unas pruebas. Ahí anteriormente pues se hacían unas pruebas de la suspensión de rodaje. De aquí salen a una pequeña pista que hay afuera para pues ya darle el ok final a los autos. Bueno, miren, antes de ya la prueba final los autos deben pasar por esa ducha que está allá. Allá los prueban finalmente para que no tenga, digamos, alguna entrada de agua. Entonces justo antes de entrar allá hacen una revisión final. Si hay algún pequeño inconveniente, pues pasa nuevamente por un lugar antes de pasar esa revisión final y pues que el auto pues salga perfectamente y ya pase a los patios y vaya a la zona de pista de pruebas. En fin. Bueno, y finalmente por esa puerta salen todos los vehículos de Renault que se fabrican o que se ensamblan aquí en la planta de Envigado, Antioquia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!